Brisa Marina Cuando quieras hacerle feliz al ser que tú amas Cuando sientas cariño y afecto por los que más quieres Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Díselo, demuéstralo, demuéstralo ahora Si deseas llevarle una flor al ser que más quieres Si deseas dar y compartir sin que te lo pidan No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes, no esperes, no esperes que muera Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe No esperes morir para pedir perdón Las flores en vida alegran el corazón Porque en el campo santo como a ti las olvidarán Y las flores marchitas para siempre se extinguirán Porque en vida debes demostrar que vales la pena Hoy estamos, no esperes, no esperes que muera Hoy estamos, tal vez no mañana, solo Dios lo sabe No esperes, no esperes, no esperes que muera No esperes morir para pedir perdón Brisa Marina Brisa Marina Brisa Marina Brisa Marina zuca